A Santa Arias, que la dejó por muerta tirada en el pavimento de la calle. No solo le arrancó los cabezos y la cabeza, yo creo que está de nunca todavía. La avismó, la avismó. Y ese hombre que avismó a Santa Arias, ¿verdad? Con una velocidad que espanta, lo soltaron, lo mandaron para su casa. Oígame bien, primero vino el caso de que Santa Arias disque, o supuestamente, tomó dos millones de pesos del hombre. Que critiquen todo lo que ustedes quieran, pero cae muy bien. Cae muy bien. Y si puso un colmado, como dicen, ojalá tenga éxito. Porque esa pecosá valía más de ahí. Yo no tengo que meterme en eso tampoco. No me vengan a... Y resulta que lograron que el hombre, a pesar del acuerdo que hizo con Santa Arias, por lo supuesto, dos millones de pesos, lograron, porque ahora Santa Arias no aparece. A Santa Arias, por favor, que me llame para que me digan cómo se siente, cómo está, qué has hecho con el dinero, si a qué lo tiene. Sí, un colmado. Cuando viene a ver, es un esposo, se acabó con eso. Puso un colmado. No, no me va a volverlo, pues aquí. Pero... Pero esa es aquí. Dale clasecita, dale una clasecita a este tipo. Esta fue la que yo, salvándole la campana. El caso, usted me interrumpe, no le da vergüenza a usted. El caso es que Santa Arias se ha esfumado y no quiere hablar con periodistas. Que hable conmigo. Yo no le voy a pedirle nada, no le voy a pedirle nada. Sencillamente le voy a dar un consejo financiero, porque ahora aparece todo lo financiista. Ella se ha tirado toda la crisis del mundo económica y no aparece un financiista. Ahora que tiene cuarto, aparecen los asesores. Pero a los cuartos lo asesoran cualquiera. A la crisis que nadie quiere asesorar. El caso es que... Un juez, con una velocidad que espanta, dijo que Alesi Villalona debe irse para su casa. Y le cantó una medida eufemística. Como para justificar. Ahora, puede ser que tenga su verdad, sus razones, pero jamás, creo, no, mi memoria no llega hasta donde se ha visto un juicio tan rápido y una apelación tan rápida o un huevo de chistrón tan rápido como esa que se ha hecho en Baní. Para azotar a una gente. No, pues yo no estoy criticando eso. No lo estoy criticando, porque si esa es la norma de Baní, pues bien. El caso es que Miriam Germán y el Consejo de Justicia de aquí, de la Suprema, la Suprema debía ir a investigar a Baní a ver si se procedió en lo correcto con esa velocidad y con esa precisión y con esa facilidad con que un día de... ¿Cómo? El día de ayer, ¿cuál era? El día de la mujer. Soltaron al verdugo de Baní. O mandaron a soltar al verdugo de Baní. Fueron las mujeres que lo soltaron. Fueron las mujeres. Fueron las mujeres. No fueron las mujeres que lo soltaron. No fueron las mujeres. A ver si hubo alguna manera. Sí, digo, no creo que en esos casos... No, todo eso es correcto. Puede ser que esté correcto, pero sorprende la velocidad y la facilidad con que mandaron a Lessi Villalona o lo está mandando para su casa. Tengan por seguro que a ese juez no estoy especulando. Tengan por seguro que cuando le llegue otro expediente igual probablemente... De un pobre. De una gente que sea pobre. Vamos a ver a esperar a ver si él lo va a atender con esa facilidad y esa velocidad. ¿Cuánto tiene detenido el hombre? ¿Un hombre? Y le cantaron tres. Y le cantaron tres. Y los pobres de Medusa. ¿Y de...? Alán, ¿cómo se llama? Jan Alán, el pobre. No, se ha cansado de dar órdenes porque Jan Alán cree que todavía el procurador está dando órdenes. Hagan esto, hagan aquello, aquello. Él no se encuentra en la cárcel. Jan Alán, ¿qué hagan esto? Jan Alán, tú estás en la cárcel, tú estás preso. No, pues, está dando órdenes. El caso es que a Jan Alán... ¿Lleva cuánto lleva Jan Alán allá? Un año. Lleva más de un año. Yo no estoy criticando lo de Baní, pero la Suprema no debe dejar pasar ese caso. Debía mandar por mandar, porque no es que tampoco estoy diciendo que haya algo malo. Pues sí, a ver si se cumplió con los procedimientos, con los correctivos, con todo lo que tiene que ver con la logística jurídica, ¿verdad? Y de la justicia. ¿Vamos a hacer la pausa, Verdi? Sí. ¿Volvemos en breve? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?